El Círculo Elémino Y recorrer distintas partes Las cuales a veces nos acostumbramos mucho Porque la gente es muy buena con nosotros Y sigue hostury con el centro Sé que este distinto daña H 백as mamás Pero en todas partes Gracias, habíamos�� Los amigos La Fosal de Ocho 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 Esa tonte hueona parece Oye ¿Vos no has trabajado nunca en alguna película con King Kong? Bueno, que se la trae para ser mía, ¿no? Ándate para dentro, que de mierda A mí que canta música de onda y le dañaron los cachetes ¡Dolcita! Lo busca un amigo suyo que dice que es hueco también Tres platitos y diez Voy a ponerme al día comiendo ¿Se puede saber qué me gusta? ¿Vos está que habláis bonito, huevo? Oiga, señor ¿Cómo? Por lo menos, ¿podría decirme su nombre, verdad? Tome ¿Quién te vio, huevo? ¿Te acordáis de mí? Yo no sé quién es usted, señor ¿Usted? Mírenlo, huevo ¿No te acordáis del Timoteo Coyhuéco, huevo? Cuando estábamos en la escuela, en el orfanato, en el cura Oye, ¿tú eres el Timoteo, hombre? No, huevo, soy Tito Fuyú ¿Te acordaste de mí? Ahora sí, hombre ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Déjate cuenta que a las cinco de la mañana te ando buscando y ando con el puro desayuno, te cuenta Anda con el puro desayuno Mira, nosotros prontito vamos a cenar Si gusta, tomas asiento, hombre Pesito tomaría mejor yo Tomas asiento, hombre Hola Hola, ¿cómo estás, hombre? Oye, pero cuéntame algo de Coyhuéco Callao, estaba en el suelo igual, ¿no? Debe estar más lindo, ¿no? Claro, ahora está pavimentado, po Oye, pavimentaron Coyhuéco, hombre Así que tienen tres platitas ahí, ¿ya? Así es, hombre Ya, don, al puro desayuno te cuento Espérate un poquito, hombre Seguida cenamos a apenas llegue mi esposa Oye, pero cuéntame algo de esas chicas tan lindas de Coyhuéco ¿De quién? De la Rosita, hombre De la Rosa se casó, po Se casó la Rosita ¿A qué horas comen aquí en Santiago? Mira, lo hequito, hombre, lo hequito A apenas llegue mi esposa, cenamos Oye, dime, ¿y qué de la Carmelita, hombre? Se casó también También se casó, hombre ¡Qué bien! Oye... Se casó también Te estaba... Te quería preguntar por el cura Farro, hombre Ah, se casó... Ah, no... No, ¿cómo se ha casado el padre del cura? ¿El caso a los que se van a casar? Ah, ah... Ya no, con el puro desayuno, como te dije en delante Espérate un poquito, hombre Enseguida cenamos a apenas llegue mi esposa ¿Tanto tiempo que nos lo veíamos, ah? Bastantes años Cuando estábamos, cabrón, chicos, en la escuela Así es, hombre ¿Te acordás de los recreos cuando jugábamos a las bolitas? Claro, sí me acuerdo A los teoyitos, ¿te acuerdas? Siempre te embocábamos los hoyitos a vos Juegos de niño, hombre Y cuando el cura te pegó, ¿te acordás? Oye, ¿cómo no me voy a recordar? Todavía me duele la espalda, hombre Yo me acuerdo que yo gritaba retante Sin querer soltarme los dos bolones, ¿te acordás? Claro, claro Esos dos bolones grandes de cristal que tú tenías Así que tienen sopa, pescado y asado y bien Así es, Timoteo Así que te casaste, vos Sí, Timoteo, me casé Pero mira, te voy a contar Me he casado con una mujer que me lleva a la pantalla en todo, Timoteo Y dale un par de palmetazos, por favor No, no, hombre A la esposa nunca se le debe de pegar, hombre ¿Y ahora me va a comer, por cierto? Ahora sí Espérate un poquito Voy a llamar a mi empleada para que ella llame a mi esposa ¡Inocencia! ¡Inocencia! ¿Verdad que se hace en la tele? No, hombre Parece que en media tocame un tango la huevada Oiga, señorita Dígale a mi esposa Que se desnude para que venga a cenar ¿Quiere? Apuete, apuete, apuete Oye, ¿por qué que se desnude? Ese es mi problema, Timoteo Si yo le digo que venga vestida Ella viene desnuda aquí a la mesa Y como le mando decir que venga desnuda Ella viene vestida ¿Me entiendes? Mira, te la voy a presentar Tú no le lleves la contraria Nada de lo que ella a ti te diga ¿Ahora vamos a comer? Sí, sí Así que ahí todo es platito, ¿ah? Así es, Timoteo Yo andaba con el puro desayuno, como te dije antes Sí, espérate un poquito, hombre Enseguida cenamos Mira, acá está mi esposa, Timoteo Mi llamaba, favorcito Sí, mi amor La estaba llamando Quiero presentarle a un gran amigo mío de Coihueco, mi amor Mucho gusto, señora Timoteo, para servirle Encantada de conocerlo, señor Doroteo No, Timoteo, señor Doroteo Timoteo, señora Toroteo Pusanos a hacer el nombre mío, señora Timoteo con T de toro Toroteo con T de dedo Bueno, me sale el dedo, güey, suyo Amorcito, siéntate acá Acá me voy a hacer Con razón no le pegáis, po Asiento, Timoteo Yo soy de Coihueco, puñola De donde era su marido Mire, joven Mi marido jamás ha vivido en Coihueco De veras que no Pues me lo había olvidado No, pues no No, pero estuvimos en la misma escuela juntos ¿Cierto, oye? Jamás han estado en la misma escuela, hombre ¿Verdad que vos estáis en otra escuela? Pues claro En otra escuela, pero los sentados En el mismo banco ¿Qué es lo que me mira tanto, oiga? Si me estás en una de cine de palo, puñola ¿A qué hora me a comer? De inmediato Qué grande Santiago Santiago es chico Claro, es así nomás Inocencia ¡Inocencia! Silvan la sopa, oiga Dice tu pasión que te va a morir con la sopa, oiga Agilidad Qué linda la vajilla Esta es igual esta, Timoteo ¿Quién está atacando? Muere, muere ahí nomás ¡Oiga! Muere ahí, aparte de fea, soy gritona, huevón Oiga, señorita Sí, bachón Esta cuchara está sucia hoy La mía llega hasta el verde, huevón La mía está limpia ¡Está limpia la mía! ¡Sacre yo, tu cocina de mierda! Bien, Timoteo Sírvete Esta sopa es de letra, hombre ¿Sopa de letra? Sí, Timoteo Sopa de letra Entonces nos toca un telegrama nomás Pero, oiga, la sopa es de letra, Timoteo Oiga, la sopa es de canutones Oiga, la sopa es de letra, mujer ¡Canutones la sopa! La sopa es de letra, mujer ¡Qué río que es de Canutones! Oiga, la sopa es de letra, una sopa Es de letra, la sopa ¡Canutones! Esta sopa es de letra, mujeres Esta sopa es de Canutones ¡Oye, mira, me tienes casado! ¡Inocencia, llévese la sopa! ¡Qué, wea, pa! ¿Por qué te digo que la sopa es de canutones? ¡Por qué es de canutones! La sopa era de letra. ¡Canutones! ¡Canutones! ¡Anda a morrar los toros, weona! ¡Canutones la sopa! ¡He dicho que la sopa era de letra! ¡Te digo que la sopa es de canutones! ¡Eran de letra! ¡Canutones! ¡Oiga, señora, ¿por qué no alegan después que comamos, oiga? ¡Qué, mi esposo! ¡Jamás alegamos! ¡Solamente estamos conversando! ¡Échense una alegadita, ahora y todo! ¡Inocencia! ¡Qué, oiga! ¡Tráiganos el pescado, ¿quieres? ¡Apúrate con el pescado, apurrea! ¡Apúrate, mis lindanos! ¡En todo no se va a dar nada de ahora! ¡No le llegue, pues señora, comamos callado! ¡Apa allá, Edión! ¡Apa allá! ¡Sí, Simoteo! ¡Díjese, este pescado es de río! ¡Pescado de río! ¡Pescado de río, Simoteo! ¡Este pescado es de río! ¡Pescado es de río, mujer! ¡Qué río que es de pescado de mar! ¡Es de mar, ese pescado! ¡Este río es de pescado! ¡Este pescado es de mar! ¡Este pescado es de río! ¡Este es mar, ese pescado! ¡Este río es de río! ¡Bueno, de aonde sea la hueá, comamos callados! ¡No, no, no! ¡Qué es que me dices! ¡Aquí me dices! ¡Oye, ¿qué está gritando? ¡Yo soy dueña de petarán en mi casa! ¡Lo que quiero! ¡Qué es ese pescado de inocencia! ¡Sí te digo que el pescado es de mar! ¡Es porque ese mar es de pescado! ¡Este pescado es de mar! ¡Es de mar, ese pescado es de mar! ¡Es de pescado es de mar! ¡Es de pescado es de mar!